Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué les parece si vamos de lleno la información en Ahora Noticias Express? El Ayuntamiento de Chautempan fortaleció las medidas preventivas para contener la propagación de COVID-19 entre la población. Una de ellas es el uso obligatorio de cubrebocas en la comuna. El alcalde Héctor Domínguez explicó que otra medida que están aplicando es la notificación a establecimientos con actividad no esencial para que dejen de operar. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros exhorta a la población a evitar gastos innecesarios durante el periodo de contingencia por COVID-19. La delegada de la Conducef, Entlaxcala, Marisol Núñez, destacó la importancia de administrar correctamente las tarjetas de crédito y débito. En Baja California, el número de muertes por COVID-19 aumentó a 96 y hay 852 casos positivos, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez, Pérez Rico, quien explicó que Tijuana sigue siendo la ciudad con más casos confirmados y decesos en el estado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que el impacto de la pandemia por COVID-19 provocará la peor contracción que ha sufrido desde 1914 y 1930. Al presentar las últimas estimaciones, la secretaria ejecutiva, Alicia Barsena, dijo que se prevé una contracción regional de menos 5.3% para 2020. Hasta aquí con la información, pero no me despido, nos saludamos nuevamente y más adelante en otro corte informativo.